¡Hola amiguitos PUNK! El día de hoy mis queridos amiguitos PUNK Como vimos, mucho, pero mucho, mucho Yo diría bastante, yo diría exigente La respuesta de muchos de ustedes Ante nuestra crítica Nuestra opinión, nuestra Reacción al momento de leer Canciones de banda reggaetón Les traemos la segunda parte de aquí wey Fin de semana Cuarto contacto Steve nos va a deleitar con su hermosa voz Y dice Yo no quiero a nadie para darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegras ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva, que no me joda No me sele, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaetón y el guarito suave Que no sea intensa Que por la noche le guste mi recompensa Wey, ya te hice cuenta como Hasta en las propias canciones Te van a entender que seas un pinche mujer Llego en fiel de mierda Y que las viejas sean bien putas Que les guste el reggaetón Que les guste el reggaetón Que les guste el reggaetón Porque imagínate El que se porte bien para que la noche le dé su recompensa Así somos Pinche vergota Que sea bien fresca Y me presente a su hermana Que sea mi novia de fin de semana Michelle Arias canta de esta forma Llegó el viernes por la noche Me perfumo, saco el coche Obvio hay plata para el derroche Empezamos bajo el broche Y saco el celu Para ver a cuál le toca este fincho No sé lo que sea Pero yo estoy que me pipí picho Pacho está de moda la palabra Te quito la ropa como un mango abracadabra Sé que te gusta que te llame a la madrugada Pa' hacer cositas raras Mi música no para Y entonces, ¿cómo te llamas? Ando buscando una novia de fin de semana No lo pienses Let's go pa' mi cama Pero va en pijama Que vos sabes que me trama Llego el fin de semana Esta noche que me trama Pa' arrastrarme a una nena Que amanezca en mi cama Que sea extrovertida Extrovertida Así dice extrovertida Y en la cama agresiva Y si está bien aburrida Hoy hay party, mami, en mi terraza Dime qué es lo que pasa Cuarto contacto y money El descontrol en mi casa No mames Pinche, pinche fiestota Bien cabrona que se van a aventar hoy Ya dejamos sanas a tu mamá y a mi hermana Es que antes de venir Si le dieron su paracetamol Vente conmigo Que la noche está bacana Llego a casa a recogerla Me sale en puti short Que pedido O sea que sale acá bien putota Y ya sabe que va por pene Como las niñas de ahora Bien putotas Porque así lo dicta el reggaetón Así lo dicta guinza Empieza a mover su cuerpo Cuando escucha mi canción Me dice que pasa amor Menos charla Y más acción La verdad Yo siento que como que estoy rapeando Pero pues es más reggaetón Me llevo a un cuarto oscuro A que conozca al cabezón No mames ¿Neta eso dice? No mames ¿Neta eso dice? Sí, me la llevo ¿Qué mierda están estudiando? Me la llevo a un cuarto oscuro Para que conozca al cabezón Conozca A ella le gusta conmigo chocar Sabe que lo hago sentir la presión Me dañaste mami el pantalón Wow Qué sensación Vente con mon y mamita pa' acá Tírame todo ese bote pa' atrás Esta canción se llama Mi padrino el diablo Y la canta la tracalosa de Monterrey Dice Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro Me la rifé solo Fue youtuber Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre la... Con razón te termino cantando Más de este pendejo Sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrían el frío Quedé bien drogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compa de negra me tocó la frente Dijo soy el diablo, te espanté a la muerte A la verga ¿Cómo está eso? Él estaba bien drogado Él estaba bien monoso No podría creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos y lo seguía mirando Cuando iba a pararme me tomó del brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a padrinarte Ya no sé si es una canción o una historia de Carlos Trejo Si quieren saber en qué paró la historia Ahí marquen al iPhone, se las cuento todas Ya no mames, ya lo padrinó y le dio su iPhone Se la acaba de robar Luego ve, aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Ah no, sí Manejo un Ferrari y visto a la moda Y por eso búsquese un buen padrino Pa que no ande batallando compa ¿Ya? ¿Ya? Yo quiero que mi padrino del YouTube salgue wherever wey No manches de luz Ojalá, ojalá la vida fuera así de fácil, ¿no? Que llegue acá, no te toco, no chinga tu madre Ya tienes dinero, viejas, carro Pero a cambio de su alma Y mi alma solo le pertenece a Diosito Yo soy una persona que le gusta lo clásico No, lo que está pegando ahorita Yo no quise hacerle mucho nada mal Y les traigo un hitazo de este año Y creo que del año pasado Inza, si necesita reggaetón, dale Ay, si necesita reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Como los perros, wey, cuando se le hincha el pito y ya Iba a decir esa mierda, wey O sea, se están dando cuenta de esa canción ¿Me están dando cuenta? Yo me estoy dando cuenta de algo ¿Qué? Que el cantante no puede decir la S Aparte, o sea, ¿se están dando cuenta? Que si a ustedes les gusta que los traten como perros Y a ustedes, amiguitas, pongan Y les gusta que digan que son unas perras Creo que esta canción es adecuada para ustedes, ¿no? Como lo dijo Kike, yo que sepa Si alguien sabe de otro animal que se pegue Pero que sepamos, los únicos animales que se pegan son los perros Ah, y las moscas, ¿no? Y las moscas Entonces aquí, o les están diciendo perras O les están diciendo mosquita muerta Mira, escucha esto Muévete a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera con la mía Hace un mismo Ahora da lo mismo El amor ahora es turismo No saques un nuevo entre estas áreas Diciéndole que no al que viene con romanticismo Ese no vale la pena El que vale la pena es el que te coge, te embarazas y te va A la verga esos pinches nerds que estudian Lo doy es tener la pinche mona en la mano Y un buen disco de reggaetón en tu iPhone Robado Te ves bonita con su... Espérate Te ves bonita con tu swing salvaje Aquí ya nos inducimos en el alfabetismo Y dice Sigue bailando Que pa' eso te traje Que pa' eso te traje Luego se quejan Que por qué le dicen Que son unos pinches ignorantes Que bien te queda aquí esa faldita Esa señora no es señorita No, pendejo Si es señora no es señorita Estás pendejo Putísima madre ¿Por qué salta pendejo? Ya cantó con el Julio Ni el Juan Gabriel Yo quiero decir algo Hay canciones de reggaetón Que... O sea... Las de reggaetón romántico, ¿no? No, las de reggaetón cristiano No, las de miga A los únicos que no les gusta el reggaetón Son a los vírgenes Pinches vírgenes Pinches vírgenes Y ya tengo cuatro hijos regados, güey Ya, ya estamos hasta la madre de estar Leñendo mamadas No aparte tenemos que ir a Wall Street Esperamos que les haya gustado Nos vemos el jueves a Mitos Pum Nos mandamos entonces en la cola Aquí están las redes sociales Y les suscriben, ¿no? ¿No me quieres decir, mi amor? Sí, suscríbanse, amiguitos Pum Les mandamos besitos en sus colitas ricas y apretaditas ¿Tú, amigo puto? Este... Sí No olviden que seguimos videos martes, jueves y domingos Amiguitos Pum Y los saludos van en el video del jueves La mandamos en la cola Adiós Adiós Bye Adiós 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 Adiós